Estaba Clotilde disfrutando de la vida y su moriría Stachio pensando se aburría. Había mucha contaminación y le dio un ataque en el corazón. Debido a tanto humo, Clotilde se desmayó. Rápidamente fueron al doctor, que le recetó un jarabe de limón. Se fueron a casa y todo lleno de humo estaba. Entró en su cama y el monstruo del humo le esperaba. Pero en verdad ella alucinaba. Porque aquí no había hecho nada. Estaba en la cama del hospital tirada. De repente despertó. Todo esto soñó. Aunque le latía el corazón pensando en el horror de la contaminación.